¿Qué tal amigos? Comenzando una nueva semana y hoy día les tenemos un dato muy bueno, práctico, sobre todo ahora que se viene el frío, ¿cierto? Ideal para ahora en esta temporada. ¿Dónde estamos aquí? Emanuel Rodríguez 362, local A, donde en los repuestos hogar de lavadoras y refrigeración. Aquí podemos encontrar un sinfín de productos, sobre todo para esos que uno cree que ya no dan para más, sino que acá tenemos los repuestos. Vamos a conversar con su dueña en estos momentos para que la conozcamos. ¿Cómo está Pilar? ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Así la veo, coméntenos, ¿qué productos tiene aquí su local? Tiene venta de repuestos de electrodomésticos, de estufa, lavadora, cocina, secadora, bueno, todo lo de olla a presión, todo eso repuesto tengo, de toda, o sea, repuesto de hogar. ¿Cuánto tiempo lleva acá entonces? Como 23 años. ¿Ya tiene sus clientes frecuentes? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo ha sido su experiencia de relacionarse con las personas pre-pandemia y post-pandemia? Bien, sí, muy bien. ¿Su clientela ya es frecuente? Sí, es frecuente, sí. ¿Qué es lo más vendido en este local? Repuesto de olla a presión, lo de cálico, estufa en este tiempo, pero eso, lo que más se vende. Usted también me comentaba que es un local o un negocio bastante familiar, ¿de dónde viene esta necesidad de poner este local? Mi marido trabajaba muchos años atrás en particular, entonces, de repente los veíamos muy mal, muy mal y con cinco hijos había que mandarlo a estudiar, había que mandarlo a la universidad y nos costaba mucho. Juntamos una plata y nos interlamos acá. Y ahí nos quedamos. ¿Con el tema de la pandemia, cómo ha sido? ¿Un poco más difícil este proceso? Difícil para nosotros, pero no podía venir a trabajar porque tengo un cáncer a la médula ósea, entonces nos vine a trabajar y él no me cobró arriendo. Es muy consciente, pero son muy buenas personas. Usted, si tuviera que recomendarnos aquí para toda la gente de Buin, ¿qué más podría ofrecernos? ¿Qué otros productos también son útiles? Por ejemplo, contaba temas de juguera, ¿cierto? Que de repente uno cree que ya no da para más. Sí, la juguera también, sí, la secadora, que en este tiempo, bueno, repuesto de lavadora, es que tengo de todo un poquito, repuesto de respiración, también tengo de ventiladores, tengo, o sea, más bien dicho, tengo de todo un poquito. ¿Y qué pasa cuando no encontramos ese repuesto aquí? ¿Ustedes lo pueden solicitar? Claro, me traen la foto y yo los envío a imagen y imagen me los manda, los mando a buscar en un colectivo de acá, pero yo los consigo. Señora Pilar, ¿y cómo ha sido ya un poquito, hablando más íntimamente, el trabajar en este rubro para usted como mujer? ¿Cómo se ha sentido con eso? Sí, bueno, antes no, antes me encantaba, pero ahora se me ha hecho un poco pesado con la enfermedad, más encima el fallecimiento de mi marido. ¿Usted puede no más? Pues sí, para esto la idea es poder brindarles a ustedes, chiquillos, el espacio necesario para que podamos conocer no solamente los locatarios, sino también las historias que hay detrás de cada espacio que ofrece nuestra comuna. Ya, pero no se ponga triste porque estamos contentos y felices de poder conocerla y que le podamos nosotros ayudar, darles una ayuda, no solo a usted, sino que a toda su familia, para que puedan venir las personas y nuestros vecinos a conocer su lugar y ayudarlas a ir comprando los repuestos. Lo quiero hacer en los horarios para que la gente sepa y pueda venir. ¿Qué días atiende? De lunes a domingo, generalmente abro de las 9, un cuarto, 9 y media hasta la 1, pero ya pretendo ir alargando el horario, porque antes trabajaba de las 9 y media hasta las 8. ¿Y los medios de pago? ¿Solo transferencias? O en efectivo. ¿En efectivo o solo transferencias? Para que la gente lo tenga y supercredir. Cualquiera de las dos maneras, transferencias. Yo creo que aquí tenga el espacio del Buin Somos Todos, del canal municipal, para que invite a todos los buinenses a ver aquí a su local y que la vengan a visitar. Bueno, que se acuerden del maestro Manuel y la señora Pilar siempre está atento con ustedes. Ya pues chiquillos, hay un dato hermoso, más lindo y día de hoy partimos la semana con todo el calor y la amistad de lo que genera nuestros vecinos, ¿cierto? Así que vamos a estar recorriendo también nuestros lugares y nos vemos en una próxima oportunidad.